La corriente Galileos propone que el PRD debe ser disuelto para poner su registro, así como lo hizo el Partido Comunista y crear algo nuevo, donde quedan nuevos demócratas y no la misma gente. En entrevista con Guadalupe Acosta Naranjo, líder de esa tribu perredista, señaló a El Sol de México que el PRD debe disolver sus órganos de dirección, pues consideró que, de continuar con la crisis que hoy mantiene, corre el riesgo de extinguirse. Es por ello que llama a renovar al partido y que ponga su registro para integrar a nuevos demócratas que no están de acuerdo con la izquierda que representa a Andrés Manuel López Obrador. Se rayó que el PRD debe regenerarse con nuevas personalidades, a fin de que no resulte la misma gata nada más que revolcada. CDMX, ¿Por qué están protestando los estudiantes de la UNAM? Más temprano, la corriente Galileos, que encabeza Acosta Naranjo, ofreció una conferencia de prensa en las oficinas del partido, donde señalan que se debe de empezar de cero, unir a los demócratas, cambiar de régimen y enfrentar la impunidad transaccional. Aclararon que el PRD cumplió un papel fundamental en la transformación del país, pero como partido ya está agotado, y deben continuar con su herencia democrática y generosa es momento de declarar su fin y poner su registro al servicio de un nuevo proyecto. Por lo anterior, apuntaron que la exigencia ciudadana de combate a la corrupción y a la impunidad no ha sido respondida por el gobierno actual ni el entrante, y una nueva fuerza política tiene que hacer frente a estas demandas.